Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Moni Vidente revela su edad dando triste noticias sobre su posible maternidad. Moni Vidente, una de las grandes y talentosas astrólogas en México, dio mucho de que hablar en internet tras una revelación realizada en relación con su vida personal. La revista TV Notas informó que la astróloga Moni Vidente deseaba cumplir uno de sus sueños. Sin embargo, explicó que hay un hecho que impide que se convierta en madre en la actualidad. Tras el anuncio que Moni Vidente realizó en octubre sobre que se convertiría en madre en 2019, la estrella del programa hoy declaró abiertamente que no podrá cumplir con lo dicho, ya que a sus 47 años siente temor de no vivir lo suficiente para cuidar de su retoño. Moni Vidente aseguró frente a TV Notas que no se quería retractar de la idea de tener un hijo, sino que es todo lo contrario, pero le cayó el 20 de que ya está algo grande, por lo que el día de su partida abandonaría a su hijo sin desear que eso ocurra. Para Moni Vidente es algo muy complicado tomar esa decisión, ya que no se considera como una estrella en sus 15 primaveras, por eso está consciente de que Dios manda la señal de que hasta los 30 es la edad límite para tener hijos. Moni Vidente explicó que en esa edad se tiene la paciencia, la fuerza y la sabiduría para criar a un niño, motivo por el cual no dudó en considerarse, en tono de broma, como una abuelita. Moni Vidente puntualizó que ya está próxima a cumplir los 50 años y antes de recordar eso dijo que su pareja siempre le dio ánimos para seguir adelante, por lo que siempre contó con su apoyo incondicional. Sin importar la decisión que tome Moni Vidente sus fans la seguirán queriendo y viendo sus predicciones acertadas en diferentes espacios televisivos. Suscríbete para más videos.